Este martes salieron de El Salvador 16.000 de las 44.000 vacunas de AstraZeneca donadas a seis alcaldes hondureños. Los inmunizantes que tienen como destino los municipios de Ocotepec y Choluteca salieron esta mañana desde el Centro Nacional de Biológicos en AVE. El convoy con las vacunas sigue su trayecto hacia la frontera El Amatillo para luego proseguir hacia el municipio de Choluteca, así lo comunicaron. Cada vez más cerca, los camiones que transportan las vacunas contra el COVID-19 siguen en su ruta hacia Choluteca, Honduras. La hermandad entre países queda nuevamente de manifiesto, detalló la presidencia de El Salvador a través de Twitter. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, expresó que estas primeras 16.000 dosis están orientadas a Choluteca y Nuevo Cotepeque. El funcionario salvadoreño sostuvo que se está enviando la primera dosis y luego se trasladará a la segunda con el objetivo de priorizar a personas que puedan desarrollar complicaciones. Esta es la segunda donación que realiza El Salvador a Honduras. La primera fue para siete alcaldes quienes hicieron un llamado a través de las redes sociales al presidente Nayib Bukele, quien asegura que estas donaciones no afectan el proceso de vacunación de El Salvador. Hasta aquí la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te enteres de todo nuestro contenido. Se despide de ustedes, Julia Murillo. Hasta la próxima.